Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su actualización oral sobre la situación en Venezuela. Nuevas restricciones al espacio cívico, reportes sobre malos tratos y torturas a personas detenidas, así como llamados a unas elecciones participativas y justas, fueron parte de los hechos reportados. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que registró al menos 18 casos de desaparición forzada desde enero de 2023. Asimismo, denunció la estigmatización, intimidación y detención de opositores ante la proximidad de las elecciones presidenciales. Entretanto, el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Alexander Yánez de Leuce, acusó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Torque, y su oficina de difundir informaciones falsas sobre la situación del país. Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, tras la actualización oral de la oficina del Alto Comisionado, el embajador venezolano siguió la línea de sus antecesores al acusar sobre la instrumentalización de estos espacios por parte de algunos países para implementar una narrativa en medios de comunicación sobre Venezuela. Asimismo, rechazó la prevalencia de acusaciones a su juicio no verificadas ni contrastadas con el Estado. Y la más reciente encuesta nacional de hospitales realizada por la Organización Médicos por la Salud reveló que durante el mes de febrero se registró un 73% de desabastecimiento en los quirófanos del país. El estudio afirma que la escasez en emergencias se ubicó en 36%. Y entre los insumos que más faltaron en los hospitales evaluados están la ropa de cama, vestimenta especial también que se utiliza durante las operaciones, es decir, la lencería quirúrgica, los inhaladores de asma y los analgésicos mayores, que son aquellos medicamentos potentes para aliviar el dolor intenso, como por ejemplo la morfina. En el caso de los insumos de emergencia reportaron un desabastecimiento de analgésicos menores, 50% de los centros se reciben de forma intermitente este tipo de medicamentos y 18% no los recibe nunca. Las cifras son similares cuando se trata de los hipertensivos, que llegan de forma esporádica en el 46% de los hospitales. Y la profesora Cecilia García Arocha, ex-rectora de la Universidad Central de Venezuela, anunció que se postulará como candidata a la alcaldía del municipio Chacao en el estado Miranda el próximo año. Negó a sí mismo que tenga contemplado por ahora optar por la presidencia de la república y argumentó que primero para ello tendría que prepararse. Y en internacionales, en medio de todos los rumores y toda la polémica que gira en torno a la familia real británica, el Palacio de Buckingham desmintió la supuesta muerte del rey Carlos III. La noticia falsa se propagó a través de sitios de noticias rusos que afirmaban que el monarca había fallecido debido a complicaciones relacionadas con el cáncer. La declaración del Palacio de Buckingham, citada por el diario Daily Mail, enfatiza que el rey continúa con sus asuntos oficiales y privados y además se recalca que los informes sobre su muerte carecen de fundamento. Y seguimos hablando de la familia real británica porque lejos de acallar rumores y de calmar los ánimos, un video difundido por el diario sensacionalista británico The Sun mostró las primeras supuestas imágenes grabadas de Kate Middleton tras su operación el pasado mes de enero. Sin embargo, muchos especulan sobre si realmente es ella. En el video, que no es oficial y tampoco tiene gran calidad, ya que la cámara está algo lejos de Guillermo y su esposa, se les puede ver salir de una tienda, ambos caminan sonrientes con bolsas en las manos después de hacer las compras, pero lo que en teoría debía calmar las aguas sobre lo que ocurre con la princesa de Gales ha tenido el efecto contrario. Y es que algunos expertos no dan mucha credibilidad al video y en las redes sociales han dado rienda suelta a distintas hipótesis. Y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunció que acepta la invitación del gobierno colombiano para llevar a cabo una negociación jurídica que los lleve a un acuerdo de paz. Así lo aseguró ese grupo armado que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia a través de un comunicado en el que señala que están dispuestos a acudir a donde se les indica para sentarse a hablar de paz. Y en deportes, el joven, aunque creo que deberíamos decir jovencísimo, como jardinero venezolano y prospecto número dos de todo el béisbol, Jackson Chouriot será parte del roster oficial del equipo grande de los cerveceros de Milwaukee y se estrenará el próximo 28 de marzo en el Día Inaugural de Grandes Ligas. En esa fecha, su equipo se enfrentará a los Mets de Nueva York en el City Field de Queens. La información la dio a conocer el periodista Kurt Hogg de Milwaukee Journal Sentinel, quien además agregó que si el criollo ve acción en el jardín central, se convertirá en el tercer jugador más joven, tiene apenas 20 años, esto hay que recordarlo, en ser el titular de la posición en un partido inaugural desde el año 1900. Asimismo, será el más joven desde el miembro del Salón de la Fama Robin John en estrenarse como pelotero de los cerveceros durante el juego inaugural, lo que hace que el venezolano acumule desde ya un puñado de marcas, incluso antes de siquiera estrenarse en el Big Show. Lo de béisbol nos vamos al fútbol y es que el Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán el próximo 13 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con motivo de la Soccer Champions Tour, competición habitual en la pretemporada de los últimos años. El torneo en el que participarán el Manchester City, el Chelsea, el Barcelona y el Madrid contará con seis partidos en seis estadios diferentes repartidos por todo Estados Unidos. La competición comienza con el Manchester City-Milán el día 27 de julio en el Yankee Stadium de Nueva York y es el único enfrentamiento sin equipos españoles. Y en entretenimiento después de tanta polémica y tantos comentarios que surgieron a través de las redes sociales la corporación MGN Grand a través de un comunicado desmintió un rumor que involucraba a una de las grandes estrellas del panorama internacional y que no es otro sino Bruno Mars. Y es que según lo publicado por algunos diarios, el artista hawaiano había contraído una gigantesca deuda de juego con el popular Hotel Casino. La cifra supuestamente era de 50 millones de dólares y en esos diarios daban a entender como que los responsables de ese lugar tenían poder total sobre el trabajo artístico de este intérprete. Sin embargo, en un comunicado hecho público por Complex en las últimas horas, MGN Grand asegura que están orgullosos de su relación con Bruno Mars, uno de los artistas más dinámicos del mundo, y que no tiene ninguna deuda con MGN. Y Talula Willis, hija de las estrellas de Hollywood, Demi Moore y Bruce Willis, reveló de una forma muy peculiar que recientemente le diagnosticaron autismo. La joven, de 30 años, publicó en sus redes sociales un video de su infancia con su padre y en el clip, el actor de Duro de Matar sostiene en brazos a Talula durante una entrevista en La Alfombra Roja. Mientras él habla, la pequeña le frota la cabeza y juega con su oreja. Dime que eres autista sin decirme que eres autista, tituló ella esa publicación. En los comentarios escribió que esta es la primera vez que habla del diagnóstico que había recibido ya hace algún tiempo y que le ha cambiado la vida. Hay que recordar que el año pasado la familia de Bruce Willis anunció que la afasia, un trastorno cerebral que afecta la capacidad de hablar, escribir y comprender, y que se le diagnosticó al actor en 2022, ha evolucionado y ahora padece demencia frontotemporal. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz. 0514-119-7230